Hola gente, la verdad es que tengo estas figuras Q-Fizz desde hace bastante tiempo Son las Q-Fizz de las Tortugas Ninja, Rafael, Tonatello, Miguel Ángel y Leonardo Y la verdad es que yo creo que ya era hora de que las habíamos de que veásemos como son realmente Porque son una auténtica chulada Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House Bueno, una cosa curiosa de estas cajas es que fijaos lo que pone ahí Boxes are mean to be opened O sea, las cajas se supone que son para abrirse Obviamente ya sabéis lo que yo suelo opinar de las cajas Que las cajas no son más que un mero contenedor Que no van más allá Simplemente para contener la figura y luego sacarla Y que podamos disfrutar de ella fuera de las cajas Hay gente que se empeña en tener las cosas dentro de las cajas y no las saca nunca Fijad que es una caja además curiosa No se abren muy mal Tiene una pestañita que se abre así Se la quito tu anillas, se la quito tu anillas Se la quito tu anillas, se la quito tu anillas Que es la misma foto que tiene aquí abajo Y luego cuando abres la caja Y luego cuando abres la caja Viene en un blister Aquí Que tiene dentro la figura De la tortuga ninja Ves aquí está La tortuga ninja en estos blisters Obviamente si no abres las cajas No vas a ver las figuras Vas a quedarte en nada Entonces Y te ha dicho Entonces voy a abrir todas las cajas Voy a sacar las cuatro tortuguitas Para que las veamos Porque Como bien dice aquí Las cajas Se supone que son para abrirse Bueno ya están las cuatro Fuera de las cajas Yo creo que si encima hago así Se pueden ver perfectamente Yo creo que se aprecian bastante bien las cuatro figuras Si hago así un poquito Se ven súper guay Y esto es un poco lo que yo he hecho en falta De las figuras Funko Pop Por ejemplo Que todas estas tienen una Un pequeño Una pequeña base de dioramita Ahí está Un dioramita Que es muy sencillo Todas tienen la misma Pero es que Le da un dinamismo a la figura Absoluto Vamos Las poses que puedes poner También es cierto Que las figuras de Funko Pop No son para posarse Pero bueno A mi me encantan las Kufik Son figuras Que tienen un precio bastante similar Realmente Al final Tienen un precio bastante similar A los Funko Pop Si es cierto que hay algunas Que son bastante más caras Algunas que son deluxe y tal Que son más caras Pero por regla general Una figura de estas vale 17€ O sea lo mismo que un Pop Básicamente Y la verdad es que A mi me encantan Me encantan Fijaos Como son Este es Rafael Pone el dedo Perfecto aquí El dedo en la alcantarilla Yo creo que se puede ver perfectamente Es como un gusanillo al dedo Bueno Pues aquí tenemos a Rafael Fijaos que chulada A ver que se ve bien Voy a quitar el dedo Dejar hacer el canelillo Aquí está Rafael Luego los pongo dando vueltas Para que lo veáis ahí bien Pero vamos Está chulísima Con esa posecita ahí El careto ahí Cachondo Y fijaos lo que digo Que realmente Lo que es la base No tiene nada especial Es un trocito de alcantarilla Con un chaquito ahí De aguas y de acosida Está bien Está muy chula Rafael Donatello Con su palitrote Guapísima Fijaos la postura ahí En una sola pierna Haciendo equilibrio Muy bonita Muy bonita Donatello Miquelangelo Miquelangelo Aquí está Qué guapo Con su antifán naranjita Montada en un patín Haciendo equilibrio ahí En la tapa de la alcantarilla Aquí está Muy guapa Los un munchakus Es que me encantan La verdad es que las Kufir Me encantan Están chulísimas Guapísima Y por último Leonardo Fijaos Este tiene la pose Más dinámica Porque aparece aquí Como saltando Los objetos Voy a matar Darme mi pizza Guapísima Guapísima Ya la veis Son figuras Ya os digo Las Kufir Cada vez están más detalladas Cada vez están mejor hechas Cada vez son menos infantiloides Porque es cierto Que al principio Podrían parecer un poco infantiloides Pero bueno A la gente no le gustaba mucho Porque decían que eran un poco infantiles Y la verdad es que son figuras Que están geniales Ya os estáis viendo estas Que están muy bien Muy bien Me parecen Unas figuras Guapísimas Me dejáis el conjunto Que bien quedan Las cuatro figuras De las tortuguitas Ya os digo Yo estas me las pillé Yo que me las pillé Me costaron como 17 16 o 17 euros cada una No sé Están rondan ese precio De entre 18 20 22 euros Y la verdad es que yo creo Que merecen bastante la pena Estas Kufir Yo la verdad que tengo en mente Unas cuantas más Unas cuantas Kufir más Pero bueno Oye Es lo que tenemos los coleccionistas Que nos gustan Nos encaprichamos Y nos gustan estas cosillas Y al final Pues más de una acaba cayendo Ya sabéis Como siempre Las figuritas siempre Fuera de las cajas Que están mucho mejor Ya lo hice aquí Abrir las cajas Que las cajas son para abrirse Fijaos Las figuras fuera Que bien y que bonitas se ven Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno y como siempre digo, video rápido, video sencillo para enseñaros las figuritas. Ya las habéis visto como son. Que me parece que están muy chulas, muy guapas. Fijaos. Tiki 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 tiki. Me parece que son unas figuras que son preciosas. Son unas chuladas las Kufi. Yo voy a seguir comprando Kufi porque es una marca ahora mismo que me gusta bastante y hay algunas novedades que van a salir que la verdad es que tienen muy buena pinta. Ya me han tentado y van a acabar viéndose para casa. Es lo que hay. Pero oye, a mi me parecen unas figuras estupendas. Tengo pendiente hacer precisamente el video de figuras de las Tortugas Ninja que tengo de Funko Pop. Así podremos hacer un poco una comparativa de cuáles molan más, cuáles molan menos. Y oye, la verdad es que hay mucho gusto. Yo tengo, la verdad es que tengo bastantes figuras de las Tortugas Ninja. Tengo cuatro tipos diferentes de figuras de las Tortugas Ninja. Además de estas tengo las de Funko Pop, tengo las de NECA y luego tengo unas pequeñitas extrañas. Creo que algún día las enseñaré todas para que las veamos. Y nada más, nada más. Si os ha gustado el video de las figuras dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado el video de las figuras dejadme en los comentarios. Suscribiros a mi canal si no estáis suscrito. Visita mi Instagram. No sé. Y nos vemos en un próximo video de un próximo unboxing o lo que se me ocurra. Venga, vámonos. Hasta luego. Chao. Adiós. Qué chula, ¿no? Bueno, y para terminar el video quería enseñaros esta figura que es de las más viejas que tengo en mi colección. Me la he ganado hace muchísimos años ya. Yo creo que esta debe ser de las primeras que me regalaron en mi cumpleaños o algo así. Y es de este Mazinger Z espectacular. Fijaos qué pedazo de Mazinger. Guapísimo. Guapísimo. Pedazo de Mazinger. Brutal. Es cierto que esta es una de mis figuras que yo les guardo un mayor cariño porque ya os digo es de las primeras que tengo. Cuando no nos fijábamos en las marcas que tenían las cosas. Si molaban o no molaban. No sé si era exclusiva, si una exclusiva, si tiene pegatina o no tiene pegatina. Es un figurón de Mazinger Z que ya lo estoy viendo con una movilidad súper limitada. Le rotan las rodillas. Se le mueve algún brazico. Le rota la cabeza. Y tiene el planeador aquí, el planeador de Koyi Kabuto. Fijaos. Chukuchuku chuku. Que siendo de plástico incluso se le abren las alicas al planeador. Pero vamos. Me parece una figura espectacular. Este Mazinger Z. Guapísimo. Y bueno. Guardo un lugar privilegiado en mi corazoncito y en mi colección. Porque ya os digo es de las primeras que tuve y me parece una figura muy buena. Normalmente no lo habíais visto porque la tengo en una vitrina y hasta si algún día hago un tour room de esos o un room tour pues a lo mejor veis mi colección. Pero hasta el momento pues iré sacando a lo mejor figuritas de estas que tengo por aquí perdidas y que nunca he sacado en el canal para que vayáis viendo algunas de mi colección. Ninguna cosa excepcional sino que cosas más bien pues de estas, nostálgicas. Y nada más. Venga. Espero que os haya gustado muy Mazinger Z. Venga Mazinger Z. ¡Puños fuera! No, no le sale el culo. Nada más. Hasta luego. Chao. Adiós.